Hoy es un día muy especial para todos nosotros, es por eso que en el día de hoy quiero agradecer a todas esas personas que hacen posible todos estos programas. Sin ayuda de ustedes no habríamos podido llegar a donde estamos. 16 años de experiencia, sí señores, 16 años de experiencia que nos califican como una de las mejores emisoras de género crossover en Santiago de Cali por internet. Así que quiero agradecer y por supuesto no nos podíamos quedar atrás sin esos saludes, sin esos agradecimientos de todos nuestros locutores y periodistas y amigos. Un abrazo para todos y un feliz cumpleaños Radio Scon Online, una emisora con un estilo diferente. Chao. Saludo especial de parte de la original identidad para Radio Scon. Dios lo bendiga. Estamos contando con ustedes. Saluda aquí el maestro Carlos Navia. Allí estamos, un saludo muy especial allá a todos. Un abrazo. Salsita, salsita, salsita lo que hay, salsita. Así que Dios lo bendiga Radio Scon por tenernos siempre en cuenta. Sabroso. Hola que tal mi gente, por aquí este servidor Alex del Castillo y estoy enviando un saludo muy especial desde Italia a toda la gente de la parrilla de artista Radio Scon que están cumpliendo en agosto 16 años de transmisión online. Y ahí estaremos en esa gran celebración especial con este servidor. Dios los bendiga. Check it out. Yo que te amé con ilusión, que te di mi corazón, no merezco que pretendas solo olvidarme. Hola que tal mi gente, yo soy Charly Quiñones, cantante original y dueño de la orquesta de la Fórmula 8. Hoy en este día tan especial quiero dedicarles un feliz cumpleaños y desearles un feliz cumpleaños a Radio Scon online. Y agradecerles de paso por sus 16 años de transmisión. Vaya excelente. Gracias por el apoyo a nuestra música, a la salsa colombiana y a la salsa de todo el mundo. Un abrazo fuerte. Váyalo. Sígalos cumpliendo feliz, feliz y feliz. Hola que tal amigos, les saluda su amiga de siempre Claudia, la gitana, hoy desde Lima, Perú. Estamos haciendo música, entregando lo mejor de lo nuestro, de nuestro folclor, nuestra cumbia. Y quiero felicitar desde este corazoncito colombiano a la familia Radio Scon en su aniversario número 16. Que podamos seguir contando con todo ese apoyo, ese profesionalismo, con esa música maravillosa. Les abrazo desde mi corazón y no olviden que siempre para ustedes, Claudia, la gitana. ¿Qué tal amigos? Yo soy Betty Carr y este es un saludo muy, muy especial para nuestros amigos de la emisora Radio Scon online, que se encuentran ahora en el mes de agosto de aniversario. Así que estamos de cumpleaños porque yo también los cumplo en ese mes. Un saludito especial, gracias por apoyar nuestra música. Y bueno, a escucharla y recuerda que lo que está flojo, que se caiga. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy Yamix, artista colombiano. Y quiero felicitar a todos mis amigos de Radio Scon online por su aniversario número 16. Vamos a pasarla genial, vamos a celebrarlo en grande. Y espero que sigan sintonizados con mi nueva canción Mayday en la mejor emisora Radio Scon online. Te lo dice Yamix. Hola gente linda, soy Diego Rey y quiero mandarle un muy, muy feliz aniversario a los 16 años de Radio Scon. Un saludo grande para Freddy, su director, y para toda la gente que hace la radio desde acá de Argentina. Diego Rey, feliz aniversario. ¿Cómo están? Yo soy Erika Edgar, la voz de la música popular desde Ecuador. Y en esta oportunidad nos vestimos de gala para felicitar a Radio Scon online por sus 16 años al aire. Muchos éxitos y bendiciones para ustedes. Amigos, soy Domingo Rendo. Y quiero felicitar a Radio Scon online porque está arribando a 16 años. 16 años entreteniendo y apoyando el talento nacional. Así que escúchanos por la www.radioscon.org Y que sigan los éxitos. ¡Arpa! ¡Feliz cumpleaños a todos mis amigos de Radio Scon online! Estos 16 añazos que cumplan muchísimos años más. Que sigan apoyando el talento de todos los artistas. Que siga sonando rico en esta gran radio. Radio Scon de parte de Dulce Nava. Aquí en Valencia, España. El otro nivel de la música popular. Hola mis amigos, aquí Edwin El Calvito Reyes. Es contentísimo porque estamos de celebración con mi gran familia de Radio Scon online. Son 16 años que ya llevan trayendo lo mejor de la salsa y otra música. Ya tú sabes, oye, contentísimos y agradecidos a la misma vez por su gran trabajo. Por mantener cualquier género musical lo más vivo posible. En nuestro caso, la salsa. Y gracias por tocar la salsa nueva. Especialmente la de este servidor, El Calvito Reyes. Agradecido con ustedes, pero hoy celebrando este gran aniversario. Aniversario 16 de Radio Scon online. Por favor, síguelo en todas las redes sociales. Vamos a seguir apoyando esta gran familia. Radio Scon punto online. Felicidades. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Evelyn Díaz, cantante de Cali, Colombia. Y quiero felicitar a mis amigos por su 16 aniversario de emisora Radio Scon online. Y a felicitarlos a todos esos locutores que nos ponen a gozar a diario. Muchas felicidades de su 16 aniversario. Sigan escuchando esta emisora. Está buenísima. Se los dice Evelyn Díaz. Hoy que es tu santo día. Vengo a felicitarte. También al dedicarte a esta linda canción. Quiero dedicar esta canción a todos los oyentes de Radio Scon. Porque quiero celebrar también el cumpleaños número 16 de Radio Scon. Una emisora virtual que ha pegado duro. Está pegando duro, gracias a Dios. Y gracias a todos los que laboran allí en Radio Scon. Virtual. Que está en los 16 años de vida radial. Sí, señores. Un abrazo para todos los que laboran allí. Reciban un saludo grande. Un aplauso y un saludo y un abrazo de parte de este artista que los quiere mucho. Los lleva en el corazón. Y les agradece por el apoyo que me han brindado toda la vida. Radio Scon. 16 años. Que cumpla muchos más. Muchos más. Muchos más. Y feliz cumpleaños Radio Scon. De parte de Javián Rodas. Y toda su familia. Mi gente linda. Te habla. Yo me llamo Farruko. 2023. Y más conocido como Axel y Katy Flow. Este saludo es más que especial para la mi gente de Radio Scon. Que ya van a cumplir 16 años. Radio Scon Online. La número uno. Ya lo saben mi gente. Vamos a celebrar este gran acontecimiento. Con mis amigos de Radio Scon. Y este es más que todo. Ojalá sigan muchos años más al aire. Un saludo. Un abrazo. De parte de Farruko. Yo me llamo 2023. Se va para la calle. Se busca de un jangueo. Ella no quiere morir. Ella está puesta para el Ferro. Pero ella llega. Vamos a seguir. Hey. Saludos mi gente. Por aquí su amigo Ferro y May. Mi gente. Les tengo una notición. Ya llega el 16 aniversario de Radio Scon Online. Cuidado. Ya son 16 años. Repartiendo la mejor música. Bajo la dirección de mi hermanito Freddy. El mejor. No hay más nada. Oye. Radio Scon Online. Felicidades. Este 4 a 12 estamos de fiesta. Ja, ja, ja. Ferri y May. Véanlo, eh. Ja, ja, ja. Hola a todos. Qué gusto saludar a todos mis amigos de Radio Scon. Aquí les habla Claudia Burbano, vocalista de Guapa Orquesta. Enviándoles el más sincero abrazo de felicitación por estos 16 años llevando la buena salsa a todos los lugares del mundo. Que sigan siendo muchos más. Feliz aniversario. Un abrazo gigante de Guapa Orquesta. Y sigan guapendo salsa. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pacarillos cantan. La luna ya se metió. Hola, mi gente linda de Radio Scon. Quiero enviarles un saludo muy especial en su 16. Abue aniversario. Que Dios me los bendiga. Que sigan cumpliendo muchos años más. Y gracias por apoyar todo el talento. Que Dios los llene de muchos más años. Y gracias, muchas gracias y bendiciones. Su amigo y parcero, Jami Martínez. Como los buenos. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Les saluda Harine el Indio desde acá. Desde Stanford con Erico en los Estados Unidos. Quiero enviar un saludo muy especial a Radio Scon Online en sus 16 años de aniversario. Gratísimas por el apoyo que le ofrecen a todos los artistas de corazón. Porque lo único que le falta a este mundo es corazón. Y ustedes lo tienen de sobra. Felicitaciones, Radio Scon. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Hugo Candelario González, director del Grupo Bahía. Les un saludo muy especial para Radio Scon Online en sus primeros 16 años. Felicitaciones y seguimos para anteponiendo muy buena música. Difundiendo la buena música de Latinoamérica. Ahí nos vemos. ¿Qué tal mi gente? Les saluda Humber y Barra. Y es para desearles un feliz cumpleaños a Radio Scon Online por sus 16 años de vigencia. Apoyando a todos los artistas salseros independientes que vienen luchando con su música. Gracias Radio Scon. Que sigan en vigencia. Que sigan apoyando y aportando a la cultura de la salsa a nivel mundial. Te lo dice Humber y Barra. ¡Felicidades! Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños Radio Scon. Que los cumplas feliz. ¿Qué tal amigos? Les saluda John Dennis y quiero enviarle un fuerte abrazo y un feliz cumpleaños a Radio Scon en su número 16. Cumpleaños número 16. Que sigan jugando con mi salsa y con toda la salsa de Radio Scon. ¡Chao! ¿Qué tal queridos amigos? Rodrigo Rodríguez de parte de la Orquesta Mercado Negro deseándoles un feliz aniversario a Radio Scon. Son 16 años llenando de salsa a todos los internautas salseros que están por ahí. Mi gente, feliz cumpleaños de parte de la Orquesta Mercado Negro. ¡Vaya! Saludos amigos salseros. Desde Panamá les habla Miguel Mejía de la Orquesta Pana Salsa. En esta ocasión para desearles un feliz aniversario a la gente de Radio Scon Online. Que cumplen 16 años. 16 años de salsa. 16 años de apoyo a nuestro género. Que sean muchos años más cosechando mucho más éxito. ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias!